No le da Ahora si Lo duerme Lo ha dormido Me parto Hey muy buenas a todos que tal como estáis Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Ark Bien hoy toca un día en el cual Tenemos que salir a domesticar un par de cosillas Y os cuento Vamos a preparar la batalla del dragón Más o menos ya la tengo medio preparada Me faltan solamente dos artefactos por conseguir Que son un poco coñazo Que es el de la cueva del pantano Y el de la cueva esta que tenemos aquí detrás de la isla Que tengo que ir a por ahí y es una cueva que particularmente No me gusta mucho Pero sobre todo la del pantano que hay que ir allí Hay que ir con el equipo de escuba etc etc Y es que Que es eso que va corriendo para allá tío Ah no mi rapator joder Y bueno básicamente eso que se hace un poco trabajoso Pero bueno más o menos yo creo que mañana podremos ir a la arena Comentar dos cosillas La arena del dragón es una auténtica Putada hablando claro vale El dragón he hecho pruebas vale Porque al final viendo lo que cuesta farmear los artefactos Y el tiempo que me lleva No estamos para estar ahí Un intento, otro intento, otro intento Y matarla dentro de un mes Así que he ido por lo menos para conocer a lo que me enfrento Y ver lo que es Es una auténtica sobrada la arena del dragón vale Está guapísima, está muy chula, está muy bien Pero El que la diseñó es para darle de hostias A ver os cuento Se pueden meter dinosaurios grandes Tiranosaurus, Spinosaurus Pero realmente no compensa Porque si juega solo no Si van manejados si O sea si están siendo pilotados por una persona si Porque más o menos pues esquivarán los obstáculos Pero si van solos con la IA Todos acaban siendo atascados en algún sitio Hay muchos pilares, hay muchos recovecos Hay muchos obstáculos Y un Tiranosaurus por si solo Se atasca constantemente Y queda inutilizado Aparte el sitio de spawnear donde empieza la arena Es un pequeño pasillo muy pequeño Y si metes Puede meter 5 o 6 Tiranosaurus si quieres sin problema El problema es que no pasan por ahí Y cuando se spawnean Algunos se quedan buqueados en el muro No se mueven, en fin, muy rollo Y otra cosa más Spawneateranodones Y Dimorfodones Manadas de ellos, vale O oleadas Las cuales son un coñejo Y las cuales ya conocemos lo que es un Dimorfodón Atacándote, vale Así que va a ser un tema Un poco complejo Bien, después de hacer pruebas El dinosaurio que más compensa meter Para mí personalmente son los Severtooth ¿Vale? Porque mucha agilidad Mucha rapidez de movimiento Pegan mucho O sea, pegan bastante Y la arena se hace un poco larga Es cierto Pero solamente voy a meter un par de ellos O tres Como mucho, vale Y voy a coger los alfas Los alfas de aquí del mod Porque tienen mucha vida El combate yo lo he hecho pruebas Y tardo unos 15 minutos En matarlos fácil Con esta estrategia Pero es la más segura ¿Por qué? El dragón también tiene un meteorito Bueno, el dragón tiene dos fases Una que está volando Y otra que está en tierra Cuando está en tierra Pégamele No hace nada más Fuego y pégamele Pero cuando está volando Se dedica a dar vueltas por el mapa Lanzando meteoritos Si los dinosaurios están manejados por la IA Se van a comer los meteoritos siempre Con lo cual Son one shoteados ¿Vale? O sea, no son one shoteados Cuando saltan con la IA Pero le meten unas palizas bestiales Pero si están manejados por tipos Más o menos lo puedes controlar Así que voy a llevar un pequeño ejército De... De Sabertooth Voy a llevarme Dos, tres Como mucho Lo voy a llevar en pasivo Y solamente van a atacar A lo que yo diga Que tienen que atacar Y los pararé cuando tenga que pararlos O sea, solamente van a atacar al dragón No van a atacar a los dimorfodones El que yo maneje Va a ser el que va a atacar a los dimorfodones ¿Vale? Así que nada Vamos a lo que vamos Comentar también Por si vais a hacer vosotros la arena He hecho pruebas Y los T-Rex Alpha Y cosas así No pasan por el portal ¿Vale? Los Spino Alpha T-Rex Alpha Cosas así del modo Aquí no pasan Los dinosaurios badass Tampoco me han pasado por el portal Vamos a lo que vamos Vamos a centrarnos Vamos a tamear el... Voy a coger el T-Rex Y vamos a salir a por Sabertooth Alpha Y diréis ¿Por qué vas a coger el T-Rex? Quiero hacer unas pruebas hoy Lo primero vamos a coger el T-Rex Y vamos a pararlo aquí delante Delante de la casa Voy como un campeón Y me pongo a hacer 7 sedatives más Y antes me he dado cuenta Y no sabía que tenía 16 hechos ¿Sabes? O sea, el tío más máquina del mundo Por cierto, ya tengo hechos Los dardos buenos de nuevo Hecho 20... Bueno, 23 Y ya es con eso Bueno, con eso ya sabéis Que podemos domesticar Lo que nos dé lo que gana Prácticamente sin problema Comida tengo Todo tengo Así que sin ir más lejos Nos vamos directamente A buscar a nuestro Sabertooth Bueno, nuestro Sabertooth Necesito realmente más de uno O sea, si hoy me da tiempo A capturar uno Capturaremos uno Si me da tiempo A capturar dos Capturaremos dos Yo ya fuera... Mañana voy a ir a la arena Seguramente del dragón O sea, mañana vamos a volver A tener esta sed Y mañana vamos a ir a la arena del dragón Porque quiero hacerla ya La cosa es saber Cómo nos sale el tema Y quiero asegurarme el tiro Porque si no Se va a retrasar El poder hacerla en otra vez Fácil, dos días Porque habrá que Refarmear los artefactos Habrá que prepararlo todo de nuevo Y la verdad es que Es un poco coñazo ¿Vale? El tema de los artefactos Pero bueno Bueno, al final me he colgado El Sabertooth El Dimorphodon aquí al... Al hombro Me lo llevo aquí y ya está Nos lo llevo de paseo Para tomear también Bueno, vamos a ir para allá No sé para dónde ir exactamente A coger al... Al Sabertooth O sea, van a estar En unas montañas No sé si ir a aquella Ir a esa Aquella de Dinoskiro Porque he visto antes Que había un... Un boss de estos... Un guardián De estos ultrachetos De veintipico millones de vida Que sí, que tienen Veintipico millones de vida En este servidor ¿Vale? Ya lo he mirado con la lupa Y tiene veinticinco millonazos de vida Así que son prácticamente Inmortales O sea, no, no Prácticamente no En este servidor no los puedes matar ¿Vale? O sea, con la configuración Que tiene el servidor Y los niveles que tienen los dinosaurios Ya os lo digo Que no podemos matar los tíos Es absolutamente absurdo Bueno, vamos a lo que vamos Vamos a dejar de tontería Vamos a centrarnos Y vamos a ir a por el... Ahí, nivelitos 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 Y vamos a ir a por el... A por el Sibertooth, tío Realmente el Sibertooth Cuando he hecho pruebas Y he peleado con él Es el que mejor ha funcionado Pero con muchísimas diferencias Sobre todo por su tamaño Y el dragón Si consigo que... Que se quede pegando de frente Y yo me coloco entre sus patas Muchos de los golpes No me los da Y así podré conseguir matarlo Más o menos Guau, aguanta un montón de golpes Ese tío Es brutal No vemos nada de momento Sí, de momento no vemos ningún Sibertooth Es la pega de ir con... Con este sistema Ir a patas así Porque te cuesta mucho más verlos Son normales, ¿no? Sí, esos son normales Necesito Sibertooth Pero Sibertooth tochos Aquí vemos canguros vadás Anduros de fuego Canguros de fuego Que se va a tomar viento Es una pena que a mi ejército de carnos El que con el que hicimos la arena del Megapiteco Se haya vuelto absolutamente inútil, ¿eh? O sea, es acojonante O sea, no es inútil Pero obviamente Con los nuevos parámetros de este servidor No me atrevo a enfrentarlos Contra un boss súper gordo Porque lo van a reventar Le van a partir la cabeza Recordemos que en aquel momento El máximo que podíamos conseguir Era el nivel 150 Y hombre, claro Con nivel 150 Pues sí, eran muy tochos Todos eran de nivel 100 y pico Pero ahora mismo Es una sobrada absoluta Pues nada De momento aquí parece que no vamos a encontrar nada Me voy a ir a la otra montaña Ese server 2 tiene el color de un alfa Juraría que tiene un color de un alfa Está detrás de la... Vale, hay un... Vale Eso es un alfa Ahora la cosa es ¿Tiene humo? No tiene humo No tiene humo No tiene humo ¡Un 590! ¡Sí, tío! ¡Wow! Vamos a limpiar la zona O sea, no voy a dejar nada de pie, vamos Me voy a cargar todo Vamos, vamos, vamos Venga, ahí, limpieza Este, este sobre todo me preocupa Este quiero limpiarlo Este, este Ahí estamos Vale, vale Hay un dragón ahí que no me preocupa Vale, vamos a ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Se ha dormido el primero! ¡Sí, señor! Adoro estos dardos Vamos a ver Venga, 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 venga Dame prime Dame prime Se active Y le vamos a meter la prime Hay otro alfa y al lado No, no es un alfa Es uno normal Pero no me preocupa Vale, vale Este se va a tamear el tío 200 Tío, un esquivel de este Me hubiera venido genial Uy, 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 uy El torpo Bueno, le meto Le meto dos o tres narcóticos Lo justo para que le esté subiendo Vale, 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 bueno Bueno, 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 bueno Nivel 600 Nivel 800 ¡Uh! Va a ser un pedazo de bicho, tíos ¡Uh! Nivel 800 Estás fuke, tío ¡Ya es mío! ¡Ja, ja, 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 ja! A la sienta has llegado tarde, chaval ¡Adiós! ¡Hala! Que te vaya bien Nivel 800 Dime cómo está la estadística Solo tiene 6.000 de vida ¡Oh, sí! ¡Oh! Es un alfa malo Tenemos que buscar otro alfa, tíos Este alfa no me gusta ¿Cómo escala en vida? ¡Buf, buf, 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 buf! Este alfa no me vale Ese alfa no me... O sea, me puede valer para acompañante Pero no para... No para eso Voy a dejarlo en la base Vamos a salir a buscar otro Ese alfa no me vale ¡Ah, qué fallo! O sea, a ver Es un alfa y va a escalar de... Putísima madre, ¿no? Pero... Lo va a reventar seguro Vamos a cruzar por aquí No vaya a ser que lo crujan las pirañas Tiene muy, muy, muy poca, poquita Muy poquita base Muy poquita vida, tíos Muy poquita, muy poquita ¡Hola! ¿Y eso? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pasivo! ¡Una jodida hormiga gigante! ¡No me jodas! A ver, a ver Nivel, 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 nivel ¡Es una élite! ¡Yo quiero una! ¿La he matado? ¿La he matado? ¡No me jodas que la he matado! 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 ¡Está atascada ahí! ¡Está atascada ahí! ¡Está atascada ahí! He intentado ahorrarme una flecha de estas buenas Vale A ver, tío ¡Wow! ¡Yo quiero una de esas, tío! ¡Qué guapa! ¡La he matado! ¡Mierda! ¡Maldito! ¡La he matado, tío! ¡Vaya hostiazo le he soltado! ¡Vaya hostiazo le he soltado, colega! ¡Maldita ballesta en las narices! ¡Nunca me acuerdo, tío! O sea, es que tengo los chips súper cambiados Entre el primitivo El otro El de la moto, tío Al final No sé ni con qué pegar, colega Y al final Le he soltado ¡Ah! Me he cargado la hormiga, tío Es la primera que veo en la hormiga élite esa ¡Qué guapa es, tío! Vale Todo el rato lo voy a matar No quiero animales salvajes dentro de base Vale Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Es el Saber 2 de momento De momento lo vamos a dejar ahí Vamos a salir por el otro lado Y vamos a salir a domesticar El tema de ese No hay nada Nos estaban mirando a ver si había algo peligroso Pero no, no hay nada ¡Hostia, tío! Las mantas ¿Cómo estoy odiando el tema de tamear las mantas Para el tema del ejército de manta Que me habéis pedido, tío? O sea, es la peor idea que he tenido en la vida Los voy a matar todas Porque es que las odio ahora mismo Además es que No solamente Me lo comenta que muchas veces ¡Ay! ¿Mi ejército? ¿Cuándo va a estar mi ejército? Tío, es que tengo que buscar una manta a nivel pequeño No puedo tamear una manta a nivel 500 Porque es absolutamente absurdo Domesticarla, ¿vale? Es un por cinco En timing Pero es que una manta de nivel 500 Se equivale a cinco veces más Con lo cual Es como si tameara una manta de nivel 160 oficial Más o menos O sea, es absurda El timing es absolutamente absurdo Estúpido y sin sentido Para los que me habéis preguntado mucho Aprovecho ya que estoy aquí Me habéis preguntado mucho en los vídeos ¿Qué es esa línea verde y roja? Si estás en esta zona Y estás de aquí para allá O sea, de la línea verde hacia acá Y la ves verde Significa que tú estás en una zona En la que no te va a afectar El cambio de los biomedios, ¿vale? Si cruzamos la línea Y la vemos de este color Significa que sí te va a afectar El cambio de los biomedios O sea, todo lo que esté Del rojo para acá Va a ser cambiado Y si tienes una base por esa zona Vete de ahí Antes de que ponga el parche De los biomedios Porque te vas a quedar sin base Aquí siempre es una zona En la que veo siempre mucho Saber, tú Sobre todo de fuego Así que me acerco por esta montaña Por eso mismo Porque la verdad es que me gusta bastante Para venir a farmear cosas Está muy bien A ver si ponen ya bien El tema del ¿Eso de ahí qué es, tío? ¿Viste algo ahí de refilón? Aquí siempre hay muchos giganotosaurus Y me suena haber visto uno ¡Mira, mira lo que tenemos ahí! El indominus ¿Qué nivel tiene? Es una pena que ese mod siga tan bugged A ver si lo arreglan ya Le han puesto muchos parches Y han arreglado muchas cosillas Pero la verdad es que todavía necesita Un poco de trabajillo Pero esto es ahora mismo Experiencia gratis para mí Así que Vamos a matarlo del tirón O por lo menos Eso espero poder con él Sí puedo, sí puedo con él Sin problema Sí puedo Bueno, esto tiene 200.000 de vida Aguanta bien Lo que pasa es que no tiene mucho damage Y esto puede tener 100.000 de vida ahora mismo De hecho me está bajando bastante Pero es una opción perfecta ahora Para aprovechar el tema de la cura Quiero ver cuánto tiene de cooldown El tema de la poti esa Ahí está, tío ¿Ves? Sí, señor Yo voy a meterle la poti Que no es necesario Vale, 30 segundos 30 segundos Vale, 30 segundos En estas planetas de aquí Siempre he visto mucho Sabertuz Voy a mirar de atrás hacia adelante ¿Vale? Porque iba a pasar yo por aquí Al final he visto eso Me llamó algo la atención ¿Veis? Ahí hay Sabertuz Y aquí siempre hay mucho Entonces es una zona buena para mirar A ver si vemos algo Raptor Pulminoscorpio Si Sabertuz lo voy a matar Vale Este Dimorphodon también Otro nivelito más Genial Vale Argentavis No vemos nada más Vale Un Argentavis de fuego Vale Por aquí no veo nada más Vamos a limpiar todo esto Mira, un Sabertuz Mira, mira Ese de veneno, mira Ahí tenemos uno de veneno, tíos Uh Lagazo que ha dado Vamos a mirar este de veneno O sea, el de veneno No me sirve para nada para el combate ¿Vale? O sea, los Badass Entre un Badass y un Alfa Obviamente nos llevamos un Alfa ¿Vale? Eso debo tenerlo claro Pero bueno Ahí hay uno O es de fuego O es Alfa Ahí al fondo he visto uno A ver, a ver Si lo puedo ver con el Catalejo ¿Qué está volando, tío, por aquí? Hay algo volando por encima mía Vale Se está pegando ahí con un Argentavis Por eso no lo veía Lo acaba de matar el Argentavis de una hostia Eso es un Alfa Ahora la cosa es ¿Se puede domesticar? Vamos, dime que sí Otro Alfa Un 560 Es más pequeño que el otro Es más pequeño que el otro Pero bueno Nos puede servir, ¿eh? Nos puede servir Vale Gua, tío Está agregado por algo Se ha metido en la peor zona Que se podía meter, tío En el boquete ese Vale Le está pegando un Dodicurus He visto algo por ahí No, no Está cebado con el Dodicurus ahora mismo Hay otro Sabertooth ahí Ese de fuego, ¿no? Esa música, esa música, esa música Esa música Me rollo Eso es un Guardian Vamos a ver Esa música es de Guardian O ha pasado por encima el Primal Esa música es de Guardian Es que no veo, tío Míralo, míralo Ahí está, ahí está, ahí está ¡Uh! Se ha dormido Se ha dormido Vale Ahí se está pegando con Dodicurus Vale Vale, así le frenó el Torpor Me da tiempo meterle el Sedative tranquilo Vamos, las Primal Yo creo que un Stack se tamea sin problema Así que no le voy a meter dos Le voy a meter uno Un Sedative Y esto Venga, ahora depende de los niveles, tío A ver si se dan buenos niveles Y se levanta un buen Sabertooth Necesitamos uno más decentito Para poder enfrentar al Dragón Porque de momento estos son un poco light No van a ser muy allá Estoy vigilando A ver si veo algo que pueda venir para acá De momento no veo nada Pero bueno, ahora cogemos línea recta para la base Ahí lo tenemos ¡Sí, señor! Alpha Sibirtu Todos Alpha Sibirtu de golpe Ahí lo vemos Vamos a ver ¡Ay, no! ¡Hostia! Buah, este todavía es peor que el otro, tío O sea, seis mil y pico de vidas y tal Pues nos tocará pañanos con eso Yo espero que el modo Anunnaki Es lo único que espero Os lo digo en serio Que el modo Anunnaki no haya afectado a los dinosaurios Y nos salga un dinosaurio ultra cheto ¿Esto hay algo raro, tío, andando? ¿Qué es eso, tío? ¡Un conejo de Pascua! ¿Había salido un conejo de Pascua? ¿Cómo ha salido un conejo de Pascua? ¡Hola! ¡Os han matado los... ¡Había salido un conejo de Pascua, tíos! ¿Lo habéis visto? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo ha spawneado eso! ¡Madre! ¡La madre que los parió! ¡Uh! ¡A tres frames por segundo! ¡Venga! Vamos a ver 185 No vale para nada El Saber tú, ¿no? Sí Vamos a cerrar la puertecita A ver si que entre algo Venga, nos vamos para allá Vamos a hacerle la montura Y ya salí a pasear con uno de ellos Por lo menos vamos a probarlo Y a ver qué tal va Porque sinceramente Es el primer alfa Saber tú que tengo Aparte de lo que he probado ya En el combate de arena del dragón Pero realmente es el primero Que voy a probar en plan Ponerme a farmear y a levearlo Y la verdad es que tengo ganas de verlo A ver cómo es Voy a ponerlo al lado del otro Y ahora comparamos las estadísticas De uno y otro Es que salimos un poco más de duda De la diferencia de calidad De uno y otro Este es 400 Este es 800 Y el otro era 873 El otro es más grande en niveles, tío El otro es más grande en nivel Vamos a ponerlos ahí Quieto A ver cómo son Este le voy a subir un punto de vida 2, 1 Uy, este ha subido unos cuantos puntos Bien Estamina este tiene 2300 897 Vale Tienes más estamina Y menos damaje Pero tiene más vida Creo que este es el bueno, ¿vale? Creo que este es el que voy a montar yo Este Voy a hacerle la montura del alfa Que no la tengo Y vamos al lío, tíos O sea, yo espero que todo salga bien Y que todo nos vaya bien Porque es una arena que realmente Requiere mucho trabajo Y mucha dedicación No prepararla Porque hay que levear los dinosaurios Hay que farmearlos Hay que prepararlos Y la verdad es que es un poco de diasa Pero bueno De momento nos va a abrir la cosa De momento vamos a conseguir los 3 alfa Los 2 alfa Cosa que está bien Vamos a ver Alfa Alfa Y los dardos buenos No voy a salir con ellos No vaya a ser que me pase algo Y vamos a coger por aquí Vamos a ver Vamos a ir directamente Para allá Y vamos a quitarle una poti de vida A nuestro amigo El El rex Vente para acá Aquí estamos Vamos aquí Te las voy a quitar todas, tío Lo siento Lo que hay Mala suerte Otro día será Y le meto aquí La poción de experiencia esta Aunque es la pequeña Pero por lo menos Pues mira Es un poco Esto lo ponemos aquí En el primer slot Esto aquí Ahí lo tenemos Ya empezamos con unos cuantos nivelitos Aquí ya empezamos Matando Matando Ahí lo tenemos Ese está vivo, tío Ha sobrevivido La madre que lo parió Vale Ahí tenemos la experiencia Vamos a subir aquí Damage Primero que he subido Damage ¿Vale? O sea Aunque vayamos A levearlo y toda la historia Necesitamos que esto pegue Lo que no está escrito Porque el dragón tiene un defecto Una cosa que se me ha olvidado comentaros Que cuando sale en la fase de vuelo Y se va volando Tiene un pequeño defecto esa arena Es que el dragón se cura un poco Con lo cual lo hace un poco más larga ¿Vale? De lo que debería Ahí lo tenemos Venga Vamos a empezar a matar Cosillas Hay una tortuguita Hasta este todo voy a matar Ahí va Otro más Jajajaja Ahí Guau Pero eso es Es una gozada Me gusta mucho este animal Me gusta incluso más que Por ejemplo Uy Esta aguanta un montón ¿Ves? Esta tortuga la ha aguantado Demasiado Esto no puede ser Vamos a ver Aquí otro 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 sarco Fuera Vamos 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 Los saltos Me gustan Me gustan como pegan Los saltos estos Se ven súper guapos Fijaos Golden Dodo ¿Podré matar a ese Golden Dodo? ¿O tendré que salir por patas? Vamos a curarlo un poco Aunque tiene 2000 de vida Esto me lo puede one shotear El Dodo este O sea El Golden Dodo este Recordemos que estos bichos Eran muy OP Y me puede destrozar Un dinosaurio mío Esto es de 1500 No le pego No, no, no Que a ver si me lo va a reventar Espérate que cuando tenga más vida Entonces Ahora mismo Es muy pequeñito Para meterme en ese vergenal Paso, paso Me quedé traumatizado Porque el Golden Dodo Fue mi primera experiencia Con el modo Nunaki Y la verdad es que Me pegó una paliza El Golden Dodo Me destrozó media base Me partió cosas O sea Quien no haya visto ese episodio Ese episodio está subido Y la verdad es que Me pegó una paliza bestial El Dodo Y desde aquel entonces Puf Le cogí miedo A los Dodos Voy a subir de vida ya Yo creo que ya va pegando Bastante bien Por lo menos para Para ir leveando ¿Vale? Estamos hablando de levearlo No estoy hablando de Que pegue bien Para Para el Para el combate Porque para el combate Nos hace falta Muchisimo más Vamos a ver tío Venga Venga vamos Vamos Venga Ahí estamos Hay falta aquí Un Estego Que está Fuqued ya Ahora mismo Tengo sensaciones Encontradas Porque la prueba Que he hecho El Severtuz Se comportó muy bien Y la verdad es que Fue el mejor dinosaurio De todos los que probé Pero Con la configuración De este servidor No está llegando A los puntos Que yo quiero que llegue El Argentavis El Argentavis El Severtuz Ya os lo digo No está llegando Y eso está siendo un poco Me da un poco de pavor Porque Uuuu Uuuu Ostia chaval Menos mal Vale Nivel 500 Tío Pues eso Me da un poco de miedo Por el tema de que Allí pegaba bastante más Y En el Single Player No sé si la configuración De servidor es distinta O esta la tienen modificada Porque aquello está estándar Nivel de daño No va a llegar a la vida Que necesito Para el combate de arena Con el alfa este O sea No sé si va a llegar Pero bueno Yo juraría que ahora mismo No llego Así que no sé si me va a servir Yo voy a seguir leveándolo Voy a seguir preparándolo Pero vamos Ya me está dando la sensación De que no voy a llegar O lo mejor luego Consigo que escale lo suficiente Para que Hacer la prueba Y jugármela Pero ahora mismo No estoy muy convencido De como va Voy a bajar para abajo Porque para abajo Hombre El problema es que para abajo Me pongo a encontrar Dodorexes y cosas así Y recordemos lo que me pasó El otro día Me pegó una paliza El Dodorex brutal Voy a quitarle peso Otra vez A aquel amigo No quiero que lleve A pena peso Que si no luego La vamos a apagar Con sangre Pero también hay Tiranosaurus Y cosas así Y brontos Y eso Que los brontos y tal Me vienen genial Para Para levear esto Vamos Por aquí Por allá Y ese mono gigante Tío Y ese mono ¿Habéis visto El macaco gigante Ese de color rosa? Metrosaurus Fuera Está ahí tío ¿Qué es eso tío? Además está dañado Parece ¿No? A ver Élite Es un élite What? Es un élite macaco No me jodas Qué guapo Vamos a ver Vamos a subir aquí Vida Sigo subiéndole vida No sé si va a escalar esto Tío A ver si yo le he pegado Al macaco este ¿Qué pasa? Le he dado Y no ha hecho niña No Se ha fallado Se no lo ha dado Esa la ha dado Sí ¡Wow! Pega bastante El macaco este ¿Se duerme? ¿Se ha dormido? ¡Se ha dormido! ¡Se ha dormido el macaco! ¡Wow! Se ha dormido el macaco Y no me diga que no tengo ahora Vallas tío Tengo siete vallas ¡No jodas! ¡Las he tirado todas! He visto venir las hormigas tío Pero vamos Se ven desde el parro Yo cada día que me bajo tío Las veo venir del tirón He tirado el dimorfodón sin querer Es un amigo El pobre tiene que estar De mí ya está en las narices ¿Sabes? Otra hormiga Estas son las pequeñas ¿Sabes? Ahora mira Ahí viene ¿He tirado otra vez al dimorfodón? Sí lo he tirado otra vez tío Lo he visto ahí Pobrecillo tío Lo tengo abandonadísimo colega Ven para que anda Pobrecillo Lo tengo ahí Me has abandonado Vale Yo creo que con esto es suficiente Con las que he cogido Otra vez lo he vuelto a tirar Al dimorfodo A ver Vente anda Nada Que vamos a tamear aquí al mono Vamos anda Tío Ya no puedo llevar más animales Colega encima Llevo ya un montón Voy a quitar eso Ahí estamos A ver macaco Ponte a comer anda Ahí está Guau Va a tardar un montón En domesticarse Pero bueno Guau tío Esto va a tardar La misma vida En domesticarse No jodas Mira, mira, mira La diferencia de tamaño Mira los mini macacos Me salí pidando Los macacos A ver Vale Este día casi se ha comido Todo lo que se podía comer Por sí solo Está así de timing Pues le han pegado una paliza O sea, le falta un montón de vida Al macaco Ya recordemos que tenía daño Cuando lo cogía Así que está dañado No sé si este le funciona Al tema de la steamberry Vamos a probarlo A ver Le baja la comida Justinberry De baja la comida Lo que pasa es que tampoco Tengo tanto como para Bajarle el torpor Pero sí que lo puedo forzar A que coma un poco más deprisa Porque le baja el torpor Muy poco Pues tío Voy a esperar a que se levante Mi macaco tío Porque así me llevo El macaco elite este Que es el primero que tengo Porque me hace esta ilusión No sé si me da tiempo De volver a base Porque con el sabertooth Podría llegar en 3-4 minutos Podría estar aquí de nuevo Creo que voy a hacer eso Creo que voy a ver a base Por aquí no hay nada carnívor Como he matado todo lo que había por aquí Así que no creo que le ataque nada A ver si me da tiempo a volver Le meto el sedative Y así me lo tameo Y ya acabamos el episodio de hoy Porque la verdad es que está siendo largo de narices Con el tema del timing Y esta verdad sí que no me lo esperaba Encontrar macaco De hecho vuelvo para base Voy a ir por el sedative Porque esto va a tardar la misma vida Bueno pues ya estamos llegando Yo espero que He tardado más de lo que esperaba Yo espero que me dé tiempo Porque no estoy seguro Si le va a llegar el torpor Vamos a ver Ah sí, sí Bueno guay Al final está casi tameado tío He gastado un sedative para nada Bueno es igual Al final está tameado prácticamente Me ha dado tiempo a volver Pero prácticamente se ha tameado solo En fin Lo podría haber logrado el pasito Bueno al final Al final acabo me ha venido bien Porque le he venido el saber Tú no le he metido ni los niveles siquiera Por las prisas del mono A ver cómo salía Y no perderlo Ahí tenemos al mono tío Sí señor Mira, mira No, mira No estamos subiendo un mono Eh tío Pues venga hostias Eh Tira mierda El puto mambo Mira, se caja y tira mierda No jodas A ver Uy, además soy rápido tío A ver si le voy a dar el palacio Hostia tío Pues tiran la mierda muy mal Parece como una ballesta Vamos a ver Así consigo darle No le da Ahora sí Lo duerme Lo duerme Lo ha dormido Me parto O sea que esto Que esto mete torpor ¿Qué nivel tiene eso? Para dormirse así Oye pues ha dormido un paracer Le ha metido 800 de torpor Para hacer así frescamente Eh Mira, mira A ver Wow Ha dormido un 150 de golpe No jodas ¿1500 de torpor Le has metido tú Un macaco? Y se ha quedado como diciendo Eh Sí Es el amo Es el amo chaval A ver si le están pegando a mi No, no le están pegando Además es súper ágil tío Está muy bien En fin Bueno Por lo dicho Lo voy a ir dejando aquí Me vuelvo a base con mi macaco Me vuelvo a base con mi sever tooth Voy a seguir leveando los dos sever tooth Voy a preparar el ejército Para enfrentarnos al dragón Y mañana tendremos la arena del dragón Yo espero que nos salga bien Porque me la estoy jugando un montón Y la verdad es que Espero que los cálculos que yo he hecho Salgan bien Porque la verdad Hoy en particular Me la estoy jugando un montonazo Y en fin Lo dicho Espero que os haya pasado bien Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribíos al canal si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima Todo el rato lo voy a matar No quiero animales salvajes dentro de base Vale Lo voy a dejar ahí, ¿vale? Ese sever tooth de momento De momento lo vamos a dejar ahí Vamos a salir por el otro lado Y vamos a salir a domesticar El tema de ese No hay nada No estaba mirando a ver si había algo peligroso Pero no, no hay nada Hostia, tío Las mantas Como estoy odiando el tema De tamear las mantas Para el tema del ejército El ejército de mantas Que me habéis pedido, tío O sea, es la peor idea Que he tenido en la vida Los voy a matar todas Porque es que las odio ahora mismo Vamos Además es que No solamente Me lo comenta Que muchas veces Ay, mi ejército ¿Cuándo va a estar mi ejército? Tío, es que tengo que buscar Una manta a nivel pequeño No puedo tamear una manta de nivel 500 Porque es absolutamente absurdo Domesticarla, ¿vale? Es un por 5 En timing Pero es que una manta de nivel 500 Se equivale a 5 veces más Con lo cual Es como si tameara una manta de nivel 160 oficial Más o menos O sea, es absurda El timing es absolutamente absurdo Estúpido Y sin sentido Para los que me habéis preguntado mucho Aprovecho ya que estoy aquí Me habéis preguntado mucho en los vídeos ¿Qué es esa línea verde y roja? Si estás en esta zona Y estás de aquí para allá O sea, de la línea verde Hacia acá Y la ves verde Significa que tú estás en una zona En la que no te va a afectar El cambio de los biomedios ¿Vale? Si cruzamos la línea Y la vemos de este color Significa que sí te va a afectar El cambio de los biomedios O sea, todo lo que esté Del rojo para acá Va a ser cambiado Y si tienes una base por esa zona Vete de ahí Antes de que ponga el parche De los biomedios Porque te vas a quedar sin base Aquí siempre es una zona En la que veo siempre mucho Saber 2 Sobre todo de fuego Así que me acerco Por esta montaña Por eso mismo Porque la verdad es que me gusta Bastante para venir a farmear cosas Está muy bien A ver si ponen ya bien El tema del Eso de ahí que es, tío ¿Viste algo ahí de refilón? Aquí siempre hay muchos Giganotosaurus Y me suena haber visto uno ¡Mira, mira lo que tenemos ahí! El Indominus ¿Qué nivel tiene? Es una pena que ese mod Siga tan bugge A ver si lo arreglan ya Le han puesto muchos parches Y han arreglado muchas cosillas Pero la verdad es que todavía Necesita un poco de trabajillo Pero esto es ahora mismo Experiencia gratis para mí Así que vamos a matarlo del tirón O por lo menos Espero poder con él Sí puedo, sí puedo con él Sin problema Sí puedo Bueno, esto tiene 200.000 de vida Aguanta bien Lo que pasa es que no tiene Mucho damage Y esto puede tener 100.000 de vida ahora mismo De hecho me está bajando bastante Pero es una opción perfecta ahora Para aprovechar el tema de la cura Quiero ver cuánto tiene de cooldown El tema de la poti esa Ahí está tío ¿Ves? Sí señor Voy a meterle la poti Que no es necesario Vale, 30 segundos 30 segundos Vale, 30 segundos En estas planetas de aquí Siempre he visto mucho Sabertooth Voy a mirarlas de atrás Hacia adelante ¿Vale? Porque iba a pasar yo por aquí Y al final he visto eso Me llamó algo la atención ¿Veis? Ahí hay Sabertooth Y aquí siempre hay mucho Entonces es una zona buena Para mirar A ver si vemos algo El raptor Pulminoscorpio Si Sabertooth lo voy a matar Vale Este dimorfodón también Otro nivelito más Genial Vale Argentavis No vemos nada más Vale Un Argentavis de fuego Vale Por aquí no veo nada más Vamos a limpiar todo esto Mira Un Sabertooth Mira, mira Ese de veneno Mira Ahí tenemos uno de veneno Tíos Uh Lagazo que ha dado Vamos a mirar este de veneno O sea El de veneno No me sirve para nada Para el combate ¿Vale? O sea Los badass Entre un badass Y un alfa Obviamente nos llevamos un alfa ¿Vale? Eso tenerlo claro Pero bueno Ahí hay Uno O es de fuego O es alfa Ahí al fondo he visto uno A ver A ver Si lo puedo ver Con el catalejo ¿Qué está volando Tío por aquí? Hay algo volando Por encima mía Vale Se está pegando ahí Con un argentavis Por eso no lo veía Lo acaba de matar El argentavis de una hostia Eso es un alfa Ahora la cosa ¿Se puede domesticar? Vamos Dime que sí Otro alfa Un 560 Es más pequeño que el otro Es más pequeño que el otro Pero bueno Nos puede servir Nos puede servir Vale Gua tío Está agregado por algo Se ha metido En la peor zona Que se podía meter Tío En el boquete ese Vale Se está pegando Un Dodicurus He visto algo por ahí No, no Está cebado Con el Dodicurus Ahora mismo Hay otro Sabertooth ahí Ese de fuego Esa música Esa música Esa música Me rollo Eso es un guardián Vamos a ver Esa música es de guardián O ha pasado Por encima El primal Esa música es de guardián Es que no veo Tío Míralo Ahí está Ahí está Ahí está Se ha dormido Se ha dormido Se ha dormido Vale Ahí se está pegando Con Dodicurus Vale Y vamos a ir A por el A por el Severtooth Tío Realmente El Severtooth Cuando he hecho pruebas Y he peleado con él Es el que mejor ha funcionado Pero con muchísimas diferencias Sobre todo por su tamaño Y el dragón Si consigo que Que se quede pegando De frente Y yo me coloco Entre sus patas Muchos de los golpes No me los da Y así podré Conseguir matarlo Más o menos Guau Aguanta un montón de golpes No vemos nada De momento De momento no vemos Ningún Severtooth Es la pega De ir con Con este sistema Ir a patas así Porque te cuesta Mucho más verlos Son normales ¿No? Sí Esos son normales Necesito Severtooth Pero Severtooth Tochos Aquí vemos Canguros Badass Anduros de fuego Canguros de fuego Que se va A tomar viento Es una pena Que mi ejército De Canguros El que Con el que hicimos La arena Del Mega Piteku Se haya vuelto Absolutamente inútil O sea Es acojonante O sea No es inútil Pero obviamente Con los nuevos parámetros De este servidor No me atrevo a enfrentarlos Contra un Contra un boss Super gordo Porque lo van a reventar Le van a partir la cabeza Recordemos que en aquel momento El máximo que podemos conseguir Era el nivel 150 Y hombre claro Con nivel 150 Pues sí Eran muy tochos Todos eran de nivel Científico Pero ahora mismo Es una sobrada Absoluta Pues nada De momento aquí parece Que no vamos a encontrar nada Me voy a ir a la otra montaña Ya Ese Ese 7-2 Tiene el color de un alfa Juraría que tiene un color de un alfa Está detrás de la Vale Hay un Vale Eso es un alfa Ahora la cosa es ¿Tiene humo? No tiene humo No tiene humo No tiene humo Un 590 Si tío Wow Vamos a limpiar la zona O sea No voy a dejar nada De pie Vamos Me voy a cargar todo Vamos 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 Venga Y limpieza Este Este sobre todo Me preocupa Este quiero limpiarlo Este Este Ahí estamos Vale Vale Hay un dragón ahí Que no me preocupa Vale Vamos a ver Uh Uh Se ha dormido el primero Si señor Adoro estos dardos Vamos a ver Venga 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 Dame prime Dame prime Sedative Y le vamos a meter La prime Hay otro alfa Y al lado No No es un alfa Es uno normal Pero no me preocupa Vale Vale Este se va a tamear El tío 200 Tío Un osquivel de este Me hubiera venido genial Uy Uy El torpo Bueno Le meto Le meto Dos o tres narcóticos Lo justo Para que le esté subiendo Vale 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 Bueno 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 Nivel 600 Nivel 800 Uh Va a ser un pedazo De bicho Tíos Uh Nivel 800 Estás fuke Tío Ya es mío Ja 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 Ahora siento Has llegado tarde Chaval Adiós Ala Que te vaya bien Nivel 800 Dime como está Estadística Solo tiene 6.000 De vida Es un alfa malo Tenemos que buscar Otro alfa Tíos Este alfa No me gusta Como escala En vida Este alfa No me vale Ese alfa O sea Me puede valer Para acompañante Pero no para No para eso Voy a dejarlo en la base Vamos a salir a buscar otro Ese alfa No me vale Ah Que fallo O sea A ver Es un alfa Y va a escalar De putísima madre Pero Lo va a reventar seguro Vamos a cruzar por aquí No vaya a ser que lo crujan las pirañas Tiene muy 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 poca Muy poquita Muy poquita vida Tíos Muy poquita Muy poquita Hola Y eso What Que es eso Que es eso Que es eso Pasivo Una jodida hormiga gigante No me jodas A ver A ver Nivel 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 Es una élite Yo quiero una ¿La he matado? ¿La he matado? No me jodas Que la he matado No está Está atascada Está atascada Está atascada Está atascada He intentado errarme Una flecha De estas buenas Vale A ver Tío Yo quiero una de esas Tío Que guapa La he matado Mierda Maldito La he matado Tío Vaya hostiazo Le he soltado Vaya hostiazo Le he soltado Maldita ballesta Las narices Nunca me acuerdo Tío O sea Es que tengo los chips Super cambiados Entre el primitivo El otro El de la moto Tío Al final No sé No sé ni con qué pegar Y al final Le he soltado Me he cargado La hormiga Es la primera Es la primera que veo La hormiga élite esa Qué guapa es Tío Vale No le da Ahora sí Lo duerme Lo ha dormido Me parto Hey Muy buenas a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Bienvenidos de nuevo a Ark Bien Hoy toca un día En el cual tenemos Que salir a domesticar Un par de cosillas Y os cuento Vamos a preparar La batalla del dragón Más o menos Ya la tengo medio preparada Me faltan solamente Dos artefactos Por conseguir Que son un poco coñazo Que es el de la cueva Del pantano Y el de la cueva Esta que tenemos aquí Detrás de la isla Que tengo que ir a por ahí Y es una cueva Que particularmente No me gusta mucho Pero sobre todo La del pantano Que hay que ir allí Hay que ir con el equipo De escuba Etcétera, etcétera Y es que ¿Qué es eso Que va corriendo para allá, tío? Ah, no Mi rapator Joder Y bueno Básicamente eso Que se hace un poco trabajoso Pero bueno Más o menos Yo creo que mañana Podremos ir a la arena Comentar dos cosillas La arena del dragón Es una auténtica Putada Hablando claro, ¿vale? El dragón He hecho pruebas, ¿vale? Porque al final Viendo lo que cuesta Farmer los artefactos Y el tiempo que me lleva No estamos para estar ahí Un intento Otro intento Otro intento Y matarla dentro de un mes Así que he ido por lo menos Para conocer a lo que me enfrento Y ver lo que es Es una auténtica sobrada La arena del dragón ¿Vale? O sea, está guapísima Está muy chula Está muy bien Pero El que la diseñó Es para darle de hostias A ver Os cuento Se pueden meter dinosaurios grandes Tiranosaurus Spinosaurus Pero realmente no compensa ¿Por qué? Si juega solo No Si van manejados Sí O sea, si están siendo pilotados Por una persona Sí Porque más o menos Pues esquivarán los obstáculos Pero si van solos Con la IA Todos acaban siendo atascados En algún sitio Hay muchos pilares Hay muchos recovecos Hay muchos obstáculos Y un Tiranosaurus Por sí solo Se atasca constantemente Y queda inutilizado Aparte El sitio de spawnear Donde empieza la arena Es un pequeño pasillo Muy pequeño Y si metes Puede meter 5 o 6 Tiranosaurus Si quieres Sin problema El problema es que no pasan por ahí Y cuando se spawnean Algunos se quedan buqueados en el muro No se mueven En fin, muy rollo Y otra cosa más Spawnean a Tiranodones Y Dimorfodones Manadas de ellos ¿Vale? O oleadas Las cuales son un coñezo Y las cuales ya conocemos Lo que es un Dimorfodón Atacándote ¿Vale? Así que va a ser un tema Un poco complejo Bien Después de hacer pruebas El dinosaurio que más compensa meter Para mí personalmente Son los Severtooth ¿Vale? Porque mucha agilidad Mucha rapidez de movimiento Pegan mucho O sea, pegan bastante Y la arena se hace un poco larga Es cierto Pero solamente voy a meter Un par de ellos o tres Como mucho ¿Vale? Y voy a coger los alfas Los alfas de aquí del mod Porque tienen mucha vida El combate yo lo he hecho pruebas Y tardo unos 15 minutos En matarlo fácil Con esta estrategia Pero es la más segura ¿Por qué? El dragón también tira un meteorito Bueno, el dragón tiene dos fases Una que está volando Y otra que está en tierra Cuando está en tierra Pégamele No hace nada más Fuego y pégamele Pero cuando está volando Se dedica a dar vueltas por el mapa Lanzando meteoritos Si los dinosaurios están manejados Por la IA Se van a comer los meteoritos siempre Con lo cual Son one-shoteados ¿Vale? O sea, no son one-shoteados Cuando saltan con la IA Pero le meten unas palizas bestiales Pero si están manejados por ti Pues más o menos Lo puedes controlar Así que voy a llevar Un pequeño ejército De De Sabertooth Voy a llevarme Dos, tres Como mucho Lo voy a llevar en pasivo Y solamente van a atacar A lo que yo diga Que tienen que atacar Y los pararé cuando tenga que pararlos O sea, solamente van a atacar al dragón No van a atacar a los dimorfodones El que yo maneje Va a ser el que va a atacar a los dimorfodones ¿Vale? Así que nada Vamos a lo que vamos Comentar también Por si vais a hacer vosotros la arena He hecho pruebas Y los T-Rex Alpha Y cosas así No pasan por el portal ¿Vale? Los Espino Alpha T-Rex Alpha Cosas así del modo Nunaki no pasan Los dinosaurios badass Tampoco me han pasado por el portal Vamos a lo que vamos Vamos a centrarnos Vamos a tamear el Voy a coger el T-Rex Y vamos a salir a por Sabertooth Alpha Y diréis ¿Por qué vas a coger el T-Rex? Quiero hacer unas pruebas hoy Lo primero vamos a coger el T-Rex Y vamos a pararlo aquí delante Delante de la casa Voy como un campeón Y me pongo a hacer 7 sedatives más Y antes me he dado cuenta Y no sabía que tenía 16 hechos ¿Sabes? O sea, el tío más máquina del mundo Por cierto Ya tengo hechos los datos buenos de nuevo He hecho 23 Y ya es con eso Bueno, con eso ya sabéis Que podemos domesticar Lo que nos dé lo que gana Prácticamente sin problema Comida tengo Todo tengo Así que sin ir más lejos Nos vamos directamente a buscar A nuestro Sabertooth Bueno, nuestro Sabertooth Necesito realmente más de uno O sea, si hoy me da tiempo A capturar uno Capturaremos uno Si me da tiempo a capturar dos Capturaremos dos Yo ya fuera Mañana voy a ir a la arena Seguramente del dragón O sea, mañana vamos a volver a tener esta serie Y mañana vamos a ir a la arena del dragón Porque quiero hacerla ya La cosa es saber Cómo nos sale el tema Quiero asegurarme el tiro Porque si no Se va a retrasar El poder hacer la arena otra vez Fácil dos días Porque habrá que Refarmear los artefactos Habrá que prepararlo todo de nuevo Y la verdad es que Es un poco coñazo ¿Vale? El tema de los artefactos Pero bueno Bueno, al final me he colgado El Sabertooth El Dimorphodon aquí al Al hombro Me lo llevo aquí y ya está Nos lo llevamos de paseo Para tomear también Bueno, vamos a ir para allá No sé para dónde ir exactamente A coger al Al Sabertooth O sea, van a estar en unas montañas No sé si ir a aquella Ir a esa Aquella de Dinoskiro Porque he visto antes Que había un Un boss de estos Un guardián De estos ultrachetos De veintipico millones de vida Que sí Que tienen veintipico millones de vida En este servidor ¿Vale? Ya lo he mirado con la lupa Y tiene veinticinco millonazos de vida Así que son prácticamente Inmortales O sea No, no Prácticamente no En este servidor no los puedes matar ¿Vale? O sea, con la configuración Que tiene el servidor Y los niveles que tienen los dinosaurios Ya os lo digo Que no podemos matarlos Tíos Es absolutamente absurdo Bueno, vamos a lo que vamos A dejar el tonterio Vale, vamos a centrarnos Y vamos a ir a por el Ahí Nivelitos, nivelitos, nivelitos Es muy pequeñito Para meterme en ese vergenal Paso, paso Me quedé traumatizado Porque el Golden Dodo Fue mi primera experiencia Con el modo Nunaki Y la verdad es que Me pegó una paliza El Golden Dodo Me destrozó media base Me partió cosas O sea, quien haya visto Ese episodio Ese episodio está subido Y la verdad es que Me pegó una paliza bestial El Dodo Y desde aquel entonces Les cogí miedo A los Dodos Ya subí el de vida ya Yo creo que ya va pegando Bastante bien Por lo menos para ir leveando ¿Vale? Estamos hablando de levearlo No estoy hablando De que pegue bien Para el combate Porque para el combate Nos hace falta muchísimo más Vamos a ver, tío Venga Venga, vamos Vamos Venga Ahí estamos Hay falta aquí Un Stego Que está Fuket ya Ahora mismo tengo sensaciones Encontradas Porque la prueba que he hecho El Severtus Se comportó muy bien Y la verdad es que Fue el mejor dinosaurio De todos los que probé Pero Con la configuración De este servidor No está llegando A los puntos Que yo quiero que llegue El Argentavis El Argentavis El Severtus Ya os lo digo No está llegando Y eso está siendo un poco Me da un poco de pavor Porque Uuuu 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 Hostia, chaval Menos mal Vale Nivel 500, tío Pues eso Me da un poco de miedo Por el tema de que Allí pegaba bastante más Y En el single player No sé si la configuración De servidor es distinta O esta la tienen modificada Porque aquello está estándar Nivel de daño No va a llegar a la vida Que necesito Para el combate de arena Con el alfa este O sea No sé si va a llegar Pero bueno Yo juraría que ahora mismo No llego Así que no sé si me va a servir Yo voy a seguir leveándolo Voy a seguir preparándolo Pero vamos Ya Me está dando la sensación De que no voy a llegar O lo mejor luego Consigo que escale lo suficiente Para que Hacer la prueba Y jugármela Pero ahora mismo No estoy muy convencido De como va Voy a bajar para abajo Porque para abajo Hombre El problema es que para abajo Me puedo encontrar Dodo Rexes Y cosas así Y recordemos lo que me pasó El otro día Me pegó una paliza El Dodo Rex brutal Ya quitarle peso otra vez A aquel amigo No creo que lleve a pena peso Que si no luego La vamos a apagar Con sangre Pero también hay Tiranosaurus Y cosas así Brontos Y eso Que los brontos y tal Me vienen genial Para Para levear esto Vamos Por aquí Por allá Y ese mono Gigante Tío Y ese mono ¿Habéis visto El El Macaco gigante Ese de color rosa? Destrosaurus Fuera Está ahí Tío ¿Qué es eso Tío? Además está dañado Parece ¿No? A ver Élite Es un élite What? Es un élite Macaco No me jodas Qué guapo Vamos a ver Vamos a subir de aquí Vida Sigo subiéndole vida No sé si va a escalar esto Tío A ver si yo le he pegado Al macaco este ¿Qué pasa? Le he dado Y no ha hecho niña No, se ha fallado Eso no lo ha dado Esa la ha dado Sí Pega bastante El macaco este ¿Se duerme? ¿Se ha dormido? ¡Se ha dormido! ¡Se ha dormido el macaco! Se ha dormido el macaco Y no me diga que no tengo ahora Vallas, tío Tengo siete vallas No jodas Ya se he tirado todas He visto venir las hormigas, tío Pero vamos Se ven desde el parro Yo ya cuando Cada día que me bajo, tío Las veo venir Del tirón He tirado el dimorfodón Sin querer Es un amigo El pobre tiene que estar De mi ya está en las narices ¿Sabes? Otra hormiga Estas son las pequeñas ¿Sabes? Ahora, mira Ahí viene ¿He tirado otra vez Al dimorfodón? Sí, lo he tirado otra vez, tío Lo he visto ahí De refilón Pobrecillo, tío Pobrecillo, tío Te tengo abandonadísimo, colega Ven para que anda Pobrecillo, lo tengo ahí Me has abandonado Vale, yo creo que con esto es suficiente Con las que he cogido Otra vez lo he vuelto a tirar Al dimorfodo A ver, vente, anda Ah, que vamos a también Ahora aquí al mono Vamos, anda Tío, ya no puedo llevar más animales Colega, encima Llevo ya un montón Voy a quitar eso Ahí estamos A ver, macaco Ponte a comer, anda Ahí está Guau Va a tardar un montón En domesticarse Pero bueno Guau, tío Esto va a tardar la misma vida En domesticarse, no jodas Mira, mira, mira La diferencia de tamaño Mira los mini macacos Me salí pitando Los macacos A ver Vale, este día casi se ha comido Todo lo que se podía comer Por sí solo Está Vale, así le frenó el torpor Me da tiempo meterle el sedative tranquilo Vamos, las primal Yo creo que un stack se tamea sin problema Así que no le voy a meter dos Le voy a meter uno Un sedative Y esto Venga, ahora depende de los niveles, tío A ver si se dan buenos niveles Y se levanta un buen Severtuth Necesitamos uno más decentito Para poder enfrentar al dragón Porque de momento Estos son un poco light No van a ser muy allá Estoy vigilando A ver si veo algo que pueda venir para acá De momento no veo nada Pero bueno Ahora cogemos línea recta para la base Ahí lo tenemos ¡Sí, señor! Alpha Severtuth Dos Alpha Severtuth de golpe Ahí lo vemos Vamos a ver ¡Ay, no! ¡Hostia! Buah, este todavía es peor que el otro, tío O sea, seis mil y pico de vidas Y tal Pues nos tocará pañarnos con eso Yo espero Que el modo Nonaki Es lo único que espero Os lo digo en serio Que el modo Nonaki No haya afectado a los dinosaurios Y nos salga un dinosaurio ultra cheto Esto hay algo raro, tío Andando ¿Qué es eso, tío? ¡Un conejo de Pascua! ¿Había salido un conejo de Pascua? ¿Cómo ha salido un conejo de Pascua? ¡Hola! Os han matado los... ¡Había salido un conejo de Pascua, tíos! ¿Lo habéis visto? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo ha spawneado eso? ¡Madre! ¡La madre que los parió! ¡Uh! A tres frames por segundo Venga Vamos a ver 185 No me vale para nada ¿Es el Saber tú, no? Sí Vamos a cerrar la puertecita A ver si que entre algo Venga, nos vamos para allá Vamos a hacerle la montura Y ya salí a pasear con uno de ellos Por lo menos vamos a probarlo Y a ver qué tal va Porque sinceramente Es el primer alfa Saber tú que tengo Aparte de lo que he probado ya En el combate de arena del dragón Pero realmente es el primero Que voy a probar en plan Ponerme a farmear y a levearlo Y la verdad es que tengo ganas de verlo A ver cómo es Voy a ponerlo al lado del otro Y ahora comparamos las estadísticas De uno y otro Es que salimos un poco más de duda De la diferencia de calidad De uno y otro Este es 400 Este es 800 Y el otro era 873 El otro es más grande en niveles, tío El otro es más grande en nivel Vamos a ponerlos ahí Quieto A ver cómo son Este le voy a subir un punto de vida Uy, este ha subido unos cuantos puntos Bien Esta mina este tiene 2300 897 Vale Tienes más estamina y menos damaje Pero tiene más vida Creo que este es el bueno, ¿vale? Creo que este es el que voy a montar yo Este Voy a hacerle la montura del alfa Que no la tengo Y vamos al lío, tíos O sea, yo espero que todo salga bien Y que todo nos vaya bien Porque va a ser Es una arena que realmente Requiere mucho trabajo Y mucha dedicación No prepararla Porque hay que levear los dinosaurios Hay que farmearlos Hay que prepararlos Y la verdad es que es un poco tediosa Pero bueno De momento nos va a abrir la cosa De momento nos vamos a conseguir los 3 alfa Los 2 alfa Cosa que está bien Vamos a ver Alfa, alfa Alfa, 7, 2, 1 Encima tengo los materiales Brutal De lujo, tíos Está perfecto Voy a dejar aquí los sedatives Voy a dejar aquí El dardo bueno Y los dardos buenos No voy a salir con ellos No vaya a ser que me pase algo Y vamos a coger por aquí Vamos a ver Vamos a ir directamente Para allá Y vamos a quitarle una poti de vida A nuestro amigo El El Rex Vente para acá Aquí estamos Vamos aquí Te las voy a quitar todas Lo siento Lo que hay Mala suerte Otro día será Y le meto aquí La poción de experiencia esta Aunque es la pequeña Pero por lo menos Pues mira Es un poco Esto lo ponemos aquí En el primer slot Ahí lo tenemos Ya empezamos con unos cuantos nivelitos Aquí ya empezamos matando Matando Ahí lo tenemos Ese está vivo tío Ha sobrevivido La madre que lo parió Vale Ahí tenemos la experiencia Vamos a subirle aquí Damage Primero que he subido Damage O sea Aunque vayamos a levearlo Y toda la historia Necesitamos que esto pegue Lo que no está escrito Porque el dragón tiene un defecto Una cosa que se me ha olvidado comentaros Que cuando sale en la fase de vuelo Y se va volando Tiene un pequeño defecto Esa arena Es que el dragón se cura un poco Con lo cual lo hace un poco más larga Vale De lo que debería Ahí lo tenemos Venga Vamos a empezar a matar Cosillas Hay una tortuguita Hasta este todo voy a matar Ahí va Otro más Es una gozada Me gusta mucho este animal Me gusta incluso más que Por ejemplo Esta ha aguantado un montón ¿Ves? Esta tortuga la ha aguantado Demasiado Esto no puede ser Vamos a ver Aquí hay otro 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 sarco Fuera Vamos 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 Los saltos Me gustan Me gustan como pegan los saltos estos Se ven súper guapos Fijaos Golden Dodo ¿Podré matar a ese Golden Dodo? ¿O tendré que salir por patas? Vamos a curarlo un poco Aunque tiene 2000 de vida Esto me lo puede one shotear El Dodo este O sea El Golden Dodo este Recordemos que estos bichos Eran muy OP Me puede destrozar un dinosaurio mío Esto tiene que inhibir 500 No le pego No, no, no Que a ver si me lo va a reventar Espérate Que cuando tenga más vida Entonces Tío Habrá lo mismo